La aldea apoya el proyecto de la circunvalación del casco de Mogán. La alcaldesa de Mogán, Honaria Bueno, ha recibido este martes en su despacho al alcalde del municipio de la aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, con el que ha departido sobre la futura circunvalación en el casco histórico, cuya redacción del proyecto se encuentra ya en licitación por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Pérez ha mostrado todo su apoyo a esta variante que acabará con el denso tráfico de vehículos de grandes dimensiones en la Gran Canaria 200, a su paso por la calle San José y facilitará que el casco moganero pueda ser una zona comercial peatonal. La redacción del proyecto se encuentra en proceso de licitación y se prevé que este mes o el próximo, el Gobierno de Canarias pueda valorar las ofertas recibidas. Bueno, confía en que la obra se ponga en marcha esta legislatura, tal y como aseguró el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franqui, hace menos de un año en una reunión de trabajo con la propia alcaldesa. La circunvalación será entre el Tostador y la entrada a dirección sur del barrio de Molino de Viento. Tendrá entre dos y dos kilómetros y medio de longitud y contará con un viaducto que cruzará la parte sur hacia el frente de la montaña y otro que conectará por la parte norte. De las nuevas alternativas que se expusieron en el estudio previo, se ha elegido la mejor, ya que no afectará ni al valor etnográfico ni a las viviendas. Bueno, en primer lugar agradecer al alcalde, a Tomás, al que haya venido al municipio de Mogán, dos pueblos hermanos, como no puede ser de otra manera, precisamente para pedirle el apoyo para continuar con el proyecto de la circunvalación o variante que afecta al casco de Mogán, porque muchos de sus vecinos trabajan en el sur y también por parte de ellos es necesario, como no puede ser de otra manera, y sobre todo la aldea que siempre ha llevado durante décadas esa lucha por sus mejoras en la carretera y sobre todo para preservar la seguridad. De lo que se trata es preservar la seguridad, debemos recordar la orografía que nos une a estos dos municipios, y sobre todo el poder, por fin, tener una variante que haga que el casco de Mogán se recupere a futuro y tener un casco como otros municipios de la isla tienen para fortalecer lo que es la economía local del pueblo de Mogán con ese flujo de turistas que pueden venir de las zonas de costa. Es una de las propuestas y también lo llevamos en nuestro compromiso, en nuestro programa electoral, ya está en licitación lo que es la redacción del proyecto, entendemos que a lo largo de este mes y el mes que viene se abrirán las ofertas por parte del Gobierno de Canarias, y bueno, hice de primera mano que es una apuesta decidida por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, recordar la visita del consejero de Obras Públicas Chano Frankis al municipio hace un año, un año y algo, donde su compromiso fue el que la circunvalación o el inicio de las obras estuviera a lo largo de esta legislatura. Parece ser que se están cumpliendo los plazos y va a ser una realidad a lo largo de esta legislatura y por eso es necesario esa complicidad también del municipio de la aldea de San Nicolás para que apueste también por esta variante, como lo han hecho también ellos en sus carreteras hacia el norte de la isla. ¿Nos puede recordar un poco en qué consiste esa variante? Bueno, la variante consiste justamente entre el Tostador, el pueblo de Mogán y el Molino de Viento con unos pilares, pues atravesar lo que es la montaña justo de enfrente de Mogán Pueblo porque no hay otra alternativa, cruzar a un kilómetro y medio y después volver a conectar en la zona alta entre la Vistilla y los Llanos. Entonces, bueno, no se afecta ningún valor etnográfico, ninguna vivienda, por tanto, las alternativas, de las nuevas alternativas que se pusieron en un estudio previo se ha elegido la mejor porque debemos recordar que una de las alternativas que tenía el caldo de Gran Canaria era prácticamente arrasar todo lo que era el valle de Mogán Pueblo, la parte agrícola que es un valor potencial en este barranco de Mogán y teníamos que preservarlo de todas, todas. Por tanto, la mejor que se ha elegido y la que menos sacrificios va a tener ha sido la elegida entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán que es la que le estoy definiendo en este momento. Yo creo que lo importante entre los grandes proyectos que necesita Gran Canaria es que las comunicaciones entre dos municipios muy importantes como es la aldea de Mogán pues que tengamos las mejores comunicaciones y las más seguras. No estamos consiguiendo que nuestro enlace con Agaete vaya avanzando y vaya dejando atrás esa peligrosidad con la puesta en servicio del primer tramo de Agaete del risco de la aldea y ahora está en ejecución el tramo desde el risco hasta el barranco de La Palma que da continuidad a la totalidad del proyecto que está adjudicado hasta Agaete. No cabe duda que el sur para nosotros es una parte muy importante de la comunicación desde aquí desde la aldea pasan por Mogán a diario miles de personas entre ellos muchos trabajadores de la aldea que vienen a trabajar a Mogán al sector turístico fundamental también para la isla de Gran Canaria y por lo tanto llegar al aeropuerto o cualquier comunicación hacia la zona estratégica económicamente hablando de la isla de Gran Canaria como es el sur hay que tener las mejores comunicaciones en todos los sentidos hacia el sur, hacia el norte y hacia el centro y por lo tanto cualquier mejora que tengamos Agaete la aldea en este caso la aldea Mogán va a venir en beneficio de todos y por lo tanto la propuesta de la alcaldesa de tener una variante en el casco de Mogán que salve por un lado todo lo que es el tráfico rodado también la propia seguridad de las personas que viven en el casco porque por aquí atraviesan grandes vehículos con combustibles etcétera siempre vendrá bien darle seguridad a todos los que viven en este casco de Mogán y como decía ella revitalizarlo cara al futuro y en ese aspecto la aldea va a apoyar a este proyecto y a otros que se puedan presentar precisamente la línea de mejorar las comunicaciones ya le comentaba a la alcaldesa que en su momento había un estudio varios estudios alternativos para unir de Agaete hasta Mogán vamos a recuperar esa idea de cierre del anillo insular porque creo que es muy importante, otras islas han ido consiguiendo y Gran Canaria no se puede quedar atrás en ese sentido por lo tanto está un primer paso para Mogán-Casco pero vamos a plantearnos también la comunicación de la aldea Mogán pensando en un futuro de mejores comunicaciones, más seguridad porque como lo comentaba también a ella el tramo nuestro desde Mogán hasta la aldea la zona de Beneguera, los Azulejos, Tazarte, esa bajada tiene muchos peligros y no te han incomunicado de que tengamos tiempos de sur y por lo tanto tenemos que ir a conseguir las mejores vías que nos unan y que nos den seguridad a todos ¿Y en qué punto está ese proyecto que no es el anillo, ese que uniría por fin en lo que comentaba? Precisamente comentaba que el convenio de carretera está fijando cantidades millonarias para poder ejecutar vías en toda Canaria y tenemos que tener proyectos sobre la mesa para poder presentarlos y las administraciones adjudiquen las obras en este caso lo que vamos a intentar es que el cierre del anillo insular el tramo de la aldea Mogán sea una apuesta decidida y antes de terminar este mandato tenemos que conseguir del Gobierno de Canaria el compromiso para tener ese cierre vamos a ver si por lo menos adjudicamos si se saca la adjudicación del proyecto ya daremos un avance importante y cara a los próximos años se irán terminando las vías que Gran Canaria está necesitada hay obras importantes en las palmas capital para darle salida también a la congestión de tráfico que tiene desde el puerto hacia el norte o hacia el sur o también todo lo que es la tangencia en la zona de Telde la zona comercial y hay nudos de la comunicación que necesitan mejoras y por lo tanto yo creo que con la planificación adecuada se podrá ir dando salida a esos recursos que vendrán del Gobierno de España por ese convenio de carreteras que se ha firmado y que en muchas ocasiones lo que pasa es que no hay proyectos terminados para poder llevar a cabo la realización de las obras aquí tenemos que adelantarnos en el sentido de tener el proyecto hecho y luego buscar el empuje necesario a través de los representantes políticos para poder culminar las obras que nos han hecho en la página de la zona del mar y ahora que nos han hecho en la página de la zona de la zona del mar Gracias.